VIEJO CONCHETUMARE ASICO TERREMOTO CULEAO TE VAMOS MATAR CONCHETUMARE YO Y TODO EL BATALLO EN LAS COBRA CONCHETUMARE A VOS TE PASO CON EL PICO TE VAMOS ARCAR VIEJO CULEAO CUANDO QUEDAIS PU GUATON CULEAO TE VOY A REGENTAR CONCHETUMARE AQUI ESTÁ LA COBRA CONCHETUMARE TU EN CANA Y CHI AQUI ENTERO LLORO CHI CHETUMARE ENTERO LLORO ASI QUE QUEDEIS PROBABAR EL VENENO MARICONA AQUI ESTOY CUANDO QUEDAIS NO MATO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ESTOS SON TUS IDOLOS POR FAVOR VE A LA IGLESIA DE DIOS